El 84% de los andaluces utiliza Internet habitualmente, un 6,5% más que el año anterior. El móvil no recomienda modificar la tarifa del recibo del gas, revisar los niveles de glucosa o cambiar el aceite del coche. ¿Qué es la tecnología? La tecnología digital en España 2017-1017, que ha sido presentado en la sede del Instituto Internacional Santelmo de Sevilla, en un evento en el que han participado, entre otros, el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, el director del territorio sur de Telefónica, Jerónimo Vilches, el secretario general del Instituto Internacional Santelmo, Antonio Hidalgo, el director de Telefónica. Relaciones institucionales de Telefónica, Antonio Bengoa, y el CEO de Movistar Readers, Fernando Piquer. Este estudio apunta, además, a la tecnología como el medio que abre las puertas a la sociedad cognitiva, una sociedad en la que la experiencia y evaluación del usuario genera un conocimiento que permite, a su vez, información y servicios a medida. En este proceso, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, IOT, juegan un papel crucial, ya que permiten analizar primero y generar después soluciones personalizadas en todos los ámbitos, desde la formación hasta la salud del ocio, por ejemplo. Así, España se prepara ya para dar el salto de la sociedad digital a la sociedad cognitiva Gracias a que cuenta con la tercera red de acceso mediante fibra más extensa entre los países de los CDE. Según CIE 17, que construye una versión global y original sobre el ecosistema digital en España a través de fuentes externas de reconocido prestigio, datos estadísticos de las unidades de negocio de Telefónica e información territorial proporcionada directamente por las comunidades autónomas. Por lo tanto, la española ya es una sociedad digital gracias a los servicios de la banda ancha de acceso móvil, en una transformación imparable que constituye hoy no solo el reto, sino también la solución a nivel tecnológico. El futuro, en el que convergen robótica e inteligencia artificial, dependerá de la rapidez de adaptación al nuevo paradigma y de la digitalización como herramienta esencial para llegar a todos los ámbitos, incluso para aquellos más vulnerables. Así, las redes y las tecnologías están prácticamente en todos los aspectos de la vida. En 2017, España siguió siendo un país líder en el despliegue de fibra óptica hasta el hogar, con más clientes que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntos. España es, a día de hoy, el claro líder europeo en acceso de fibra hasta el domicilio del usuario, FTTH, la única tecnología que puede garantizar una elevada calidad de servicio de forma permanente, con unos costes de mantenimiento muy bajos. España dispone también de una cobertura de banda ancha de acceso móvil 3,5G que alcanza prácticamente a la totalidad de los hogares españoles, mientras que la cobertura 4G, LTE, llega al 94. El informe destaca además la necesidad de ir adecuando progresivamente las infraestructuras hacia el 5G. La España de la sociedad digital se asoma incluso a la sociedad cognitiva, en la que el uso de la inteligencia artificial y los sistemas cognitivos de toda la información proporcionada por los dispositivos conectados a Internet de las cosas solucionarán problemas de salud, educación, energía y transporte, de forma que el país se sitúa allá a las puertas de la llamada Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es la economía digital? Las informaciones han supuesto que en 2018 el 50% de los jóvenes españoles sean móviles first, es decir, que consuman entre el 90% y el 100% de su tiempo en red sobre una pantalla móvil. De hecho, el 86 ya posee un smartphone y lo usa como dispositivo de referencia para mensajería instantánea, acceso a redes sociales, consumo de música y videos en streaming. Las TIC en los hogares andaluces. ¿Qué es la economía digital? 7. Respecto a tipos de terminal, un 74,3% de las viviendas andaluzas dispone de algún tipo de ordenador, lo que supone un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. . Además, mientras que el porcentaje de viviendas que dispone de teléfono móvil crece casi 2 puntos porcentuales, situándose en el 96,9, disminuyen 3,7 puntos porcentuales los hogares con teléfono fijo, 69,8. . Respecto al acceso a internet, el 81% de las viviendas andaluzas accede a la red mediante una conexión de banda ancha, cifra muy similar a la registrada en el periodo anterior, 79,8. . En relación con el tipo de conexión de banda ancha, la más extendida es la conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo de mano, con un 79,4% de las viviendas. . En cuanto a la banda ancha fija, sigue predominando el acceso por ad, con un 45,9% de viviendas con este tipo de conexión, mientras que un 40,5% de los hogares dispone de conexión de banda ancha fija por red de cable o fibra óptica. . . Cada vez son más los ciudadanos andaluces usuarios de internet. . En 2017, el 83,9% de los andaluces con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años utilizó internet en los últimos tres meses, lo que supone un incremento porcentual del 6,5% respecto al pasado año. . . De estos, el 80 declara utilizar internet diariamente, al menos cinco días a la semana. . 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 A nivel nacional, 29,8, y, de este modo, el 30,5% de las microempresas andaluzas que dispone de conexión a Internet tienen su propia web corporativa. ¿Qué es el número de empresas obtenido a nivel nacional? El 99,7% de las mismas utiliza equipamiento TIC básico, cifra muy similar a la obtenida a nivel nacional, 99,6. Más de 9 de cada 10 pymes y grandes empresas andaluzas utilizan alguna tipología de software de código abierto, 91,2, superior al obtenido a nivel nacional, 87,4. De entre estas, los navegadores de Internet son los más extendidos, 88,3, seguidos de las aplicaciones opimáticas, utilizadas por el 67,8% de las empresas. Un 99,7% de las empresas andaluzas que cuenta con plantillas de 10 o más empleados dispone de conexión a Internet, lo que supone un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto al periodo 2015-2016. De estas, el 99,1% accede mediante banda ancha, fija o móvil. El porcentaje de empresas que accede a la red a través de conexiones de banda ancha fija, 95,8, es superior a las que lo hacen uso de conexión móvil, 83,3. Además, en lo que la banda ancha fija respecta, sigue dominando la familia de tecnologías de SL. Un 69,8% de estas empresas utiliza este tipo de conexión, siendo ligeramente superior a la cifra obtenida en el ámbito nacional, un 69,1. La administración, cada vez más cerca. En 2017, se ha incrementado en un 2,1 el número de ciudadanos andaluces que ha contactado o interactuado, por motivos particulares, con las administraciones o los servicios públicos por Internet y se sitúa en el 59,6. Un 52,2% lo hizo para obtener información de páginas web o aplicaciones móviles de la administración, un 41,8% para descargar o imprimir formularios oficiales y el 38,8% para enviar formularios cumplimentados. ¿Qué es el sector empresarial? En lo que respecta a las empresas de 10 o más trabajadores, el 92 de ellas interactuó con la administración pública a través de Internet. Según el tipo de interacción, el motivo más frecuente ha sido la obtención de impresos o formularios de páginas web de las administraciones públicas, con un 85,9% de empresas, seguido de un 84,9% que obtuvo información. El 79,8% realizó la declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel. Por último, el 77% devolvió impresos cumplimentados y el 70,8% realizó la declaración de contribuciones a la seguridad social sin necesidad de ningún trámite adicional en papel. ¿Qué es el sector empresarial? ¿Qué es el sector empresarial?